En el vídeo de hoy os voy a contar qué es la fotografía de stock, pero si te quedas hasta el final del vídeo te voy a contar un pequeño secreto que te puede ayudar a crecer mucho más rápido en el mundo del stock. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es José Carlos Ichiro y este es el podcast de motivación, emprendimiento digital y fotografía de stock. ¿Qué es la fotografía de stock? Básicamente es vender tus fotos y tus vídeos a través de internet para ganar dinero. ¿Cómo se hace esto? Se hace a través de licencias de uso. Tú no estás vendiendo la imagen o el vídeo, lo que estás vendiendo es el derecho a usarlo. Son los royalties, es muy parecido a la música. Cuando alguien escucha una canción en Spotify, el compositor, el creador se lleva una comisión, una parte por el derecho de uso. Tú te estás llevando una comisión por cada venta de la imagen o del vídeo. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace a través de las agencias de stock. ¿Por qué? Porque si tú te pones a subir una imagen o un vídeo en una página web tuya no te la va a comprar nadie porque es muy difícil de hacerla visible. Pero en cambio si la vendes a través de los bancos de imagen que tienen un posicionamiento increíble en internet vas a conseguir que tus imágenes y tus vídeos se vean y se vendan y cuanta mayor sea tu calidad más vas a vender. Estas agencias tienen un contrato donde vas a ver el porcentaje que te vas a llevar por el derecho de uso de esa imagen o de ese vídeo. ¿Y qué tipos de agencias hay? Pues están las agencias Macrostock y Microstock. Imaginaros una tienda de ropa donde se venden camisetas. Pues el Microstock sería la tienda de ropa que vende camisetas a 3 euros pero vende mucha cantidad y el Macrostock sería la tienda de ropa que vende camisetas a 200 euros pero vende muchas menos. Al ser un precio más caro es un cliente más exclusivo entonces en el Microstock se venden muchas más imágenes que en el Macrostock. El precio de una imagen de Microstock puede rondar entre los 10 céntimos el euro más o menos. En cambio en el Macrostock el precio ronda una media de 100 euros. A primera vista puedes pensar que el negocio del Macrostock es el bueno porque vendes imágenes mucho más caras pero si te pones a analizar en el Microstock con una foto vendida a 10 céntimos puedes venderla muchas más veces y te puede llevar a dar mucho más beneficios. Una foto bien posicionada en Microstock te puede dar miles de dólares. En cambio una en el Macrostock hay menos clientes entonces puede que te la compren muchas veces pero nunca va a llegar a la cantidad de ventas que puede tener una imagen de Microstock y por eso el mercado del Microstock mueve mucho más dinero que el Macrostock. Y me puedes preguntar ¿y qué es mejor Macrostock o Microstock? Pues va a depender mucho de tu tiempo. Si tú le vas a dedicar a esto una jornada laboral, si vas a dedicarle a esto mucho tiempo yo te recomiendo el camino del Microstock porque es un camino mucho más estable y es un camino que te puede llevar a ganar muchísimo más dinero a largo plazo. En cambio si vas a tener poco tiempo el mercado del Macrostock va a ser tu mejor opción porque vas a dedicarte a mandarle las sesiones, ellos van a etiquetarlas, van a subirlas y distribuirlas por los diferentes bancos de imagen. En cambio en el Microstock vas a ser tú el que etiquetes, el que las distribuyas y el que tenga que estar pendiente de cada agencia si se han subido bien y todo esto te va a llevar mucho más tiempo. Pero tienes que saber que también en el Macrostock piden un nivel, te tienes que presentar como un examen, vas a mandar fotos o vídeos y para eso tú presentas la solicitud y ellos pueden decidir si te quieren como colaborador o no. También en el Microstock vas a pasar un pequeño examen pero es mucho más fácil. En el Microstock básicamente vas a poder subir lo que quieras, no va a haber un nivel a la hora de subir una vez estés dentro de la agencia puedes subir lo que quieras. En cambio en el Macrostock aunque tú estés dentro, si subes sesiones que no son lo suficientemente buenas, lo que te van a decir es que no la quieren y te la van a rechazar, entonces vas a tener que ser más selectivo y más estricto con tu trabajo. Pero una cosa que te voy a decir, eso tienes que hacerlo en los dos sitios. Aunque en el Microstock te dejen subir lo que quieras, da igual que tú tengas un portfolio con 10.000 fotos malísimas porque no vas a vender. Tienes que tener una calidad alta igual para micro que para macro. Para que os hagáis una idea, en el Microstock también están los mejores fotógrafos de stock, como por ejemplo Jacob Blunt. Los mejores fotógrafos saben que en el Microstock se puede ganar mucho más dinero que en el Macrostock. ¿Qué os recomiendo yo? Pues yo en mi caso trabajo para ambas. Yo tengo portfolio de Microstock y portfolio de Macrostock. Así combinándolo todo consigo tener unas ganancias mucho mayores y así estoy dentro de los dos mercados. Porque por ejemplo el mercado, el Macrostock te hace sentirte un poquito más exclusivo. No eres tanto un número y sí que es verdad que tienes un trato con las agencias donde ellos te escriben, te hacen un seguimiento y te pueden hacer mejorar en el Macrostock porque vas a tener un director creativo que va a estar pendiente de tu trabajo. En el Microstock esto no pasa por norma general, pero sí que es verdad que en el Microstock cuando llevas a ser un perfil interesante, sí que te tienen en cuenta. Yo he recibido mensajes directamente de Adobe para hacerme compras o para pedirme que hagan tipo de sesiones o pedirme que trabaje con según qué personas. Y este tipo de exclusividades las consigues cuando ya te conviertes en un perfil donde ellos ven un colaborador potente. Cosas que tienes que tener en cuenta para subir tus imágenes a los bancos de imagen. Lo más importante es que si le haces fotos a personas vas a tener que tener una autorización de la persona, un model release, porque sin esa autorización no te va a dejar subir las imágenes. Y esto es muy importante a la hora de hacer fotos porque tú tienes que explicarle muy bien a los modelos para qué son las fotos. Tiene que quedarle claro que tú vas a lucrarte con esas imágenes y vas a ganar dinero, por lo cual normalmente tú vas a pagarle un dinero al modelo por su derecho de imagen. Y lo mismo pasa con las propiedades. Si haces fotos en una casa, en un restaurante, en una floristería, en cualquier lugar que sea privado, vas a tener que tener un property release firmado por el dueño de ese lugar, porque sin la autorización firmada no vas a poder subir tus imágenes. Una vez sepas esto, ya puedes comenzar en el negocio del stock y prepararte para ganar mucho dinero. Y ahora voy a contar lo que os he dicho al principio del vídeo. Veréis, para saber qué tenéis que hacer, qué tipo de imágenes y vídeos tenéis que hacer en el mercado del stock, normalmente las agencias cada mes o cada tres meses mandan un briefing y te van a pedir cosas e ideas que creen ellos que van a funcionar y te van a poner ejemplos de imágenes y de vídeos para que tomes referencia y hagas cosas similares. Pero no siempre este contenido es el más vendido. A veces las agencias solo hacen esto porque es un contenido que no tienen, que les falta. Si queréis realmente saber qué es lo que se está vendiendo, hay una herramienta que tienen todas las agencias que os voy a enseñar cuál es. Vamos al ordenador. En este caso nos vamos a meter en Shutterstock. Si nos vamos aquí a la lupa y va a buscar imágenes o vídeos, en este caso imágenes. Y si yo voy a hacer una sesión que va a ser de tipo un grupo de modelos, multiraciales y una sesión tipo lifestyle. Pues ponemos todo esto en inglés, multiracial, personas. Si os fijáis aquí aparece lo más relevante. Y esto es lo que tenéis que tener en cuenta. ¿Qué os pasa cuando vosotros compráis algo por Amazon o por alguna página de este tipo? ¿Qué compráis? ¿A que os vais a las primeras páginas? ¿A que no compráis algo en la página 87? Pues igual pasa en el stock. Las tres o las cinco primeras páginas son las más importantes porque son las fotos que mejor posicionadas están y las fotos que más están vendiendo. Entonces esto es muy importante a la hora de crear contenido para stocks. Depende del concepto que quieras usar, te tienes que ir a las primeras páginas para saber qué es lo que se está vendiendo, qué es lo mejor en cada caso. Entonces en estas primeras páginas os tenéis que fijar y coger referencias, que no quiere decir copiar. Tenéis que intentar llevar a cabo sesiones de esta calidad. Con eso vais a conseguir vender muchas imágenes y muchos vídeos porque realmente es lo que funciona, lo que está funcionando a día de hoy. Nadie se va a la página 45 para comprar una imagen. Por norma general todo el mundo compra las imágenes en las primeras páginas. Así que depende de la temática y depende de la sesión que tú quieras hacer, vete al buscador de cada agencia, coge referencias y esto te va a ahorrar muchísimo tiempo en organizar, en mejorar y en vender tus imágenes. Así que espero que os haya ayudado, espero que este contenido os haya servido y no olvides suscribirte, dejar un comentario y darle a la campanita porque eso me ayuda a seguir creando contenido. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.